Hola amigos de Youtube, hoy les enseñaré el nuevo código de Club Penguin. Se meten en su pinguino. Y escriben el siguiente código. Les dejaré el código en la descripción del vídeo. Una vez escrito, le dan siguiente. Y listo. Y listo, ya tienen su código desbloqueado. Bueno, yo soy AlexoErna1590, y no olviden comentar y suscribirse para el próximo vídeo, adiós.